La tarde que te fuiste Tu era un niño llorando por tu amor Recuerdo aquella noche Cuando salí a buscarte Y luego al encontrarte Sentí pena y dolor Al escuchar tu nombre correr De boca en boca Entera risa loca De mundo y del placer Hoy se cumplen dos años Desde que te marchaste Si dirás tu que lindo Este hijo que besaste El cree que tu eras Mi amor y un canto cielo Y que por ser muy buena Te llamó al señor Por eso es que no quiero Que vuelvas a mi puerta El cree que estás muerta Y es que es mucho mejor Cuando alguien le pregunta Por ti, dice con celo Mamita era muy buena Y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta Por ti, dice con celo Mamita era muy buena Y ahora está en el cielo Hoy se cumplen dos años Desde que te marchaste Si dirás tu que lindo Este hijo que besaste El cree que tu eras De amor y un canto cielo Y que por ser muy buena Te llamó al señor Por eso es que no quiero Que vuelvas a mi puerta El cree que estás muerta Y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta Por ti, dice con celo Mamita era muy buena Y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta Por ti, dice con celo Mamita era muy buena Y ahora está en el cielo Y ahora está en el cielo Y ahora está en el cielo Y ahora está en el cielo